¡Muy buenas tardes! ¡Feliz viernes! ¡Feliz fin de semana! Para los que ya no trabajéis mañana, algunos trabajamos 24 horas al día, 7 días a la semana. ¡Pobrecitos! Bueno, el misterio de la vida no es un problema que hay que resolver, sino una realidad que hay que experimentar. Por eso he hecho el vídeo que he hecho esta mañana. Bueno, hay mucho que dice bla, 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 pero hacer lo que se dice hacer, poco hace. Vamos a ver si de verdad demostramos que esta comunidad está formada por gente que realmente quiere cambiar las cosas, que realmente quiere ayudar, que realmente cree en un mundo mejor, en un mundo diferente. Si no es así, me lo decís, porque yo cierro el canal, creen por culo. O sea, yo creo que en la gente, pero no sé. Luego la gente demuestra otra cosa. Pero bueno, lo iremos viendo a lo largo de los días. ¿A qué me refiero? Pues muy sencillo el vídeo de esta mañana. Os remito a él, os lo dejo por aquí para que vayáis a él. Creo que es importante, pero la causa es más importante todavía. Y lo tengo por aquí. A ver si me sale. Vale. Y es ayudar a Emma a cumplir su sueño de ser mamá. Nos hace falta. Bueno, esto ya ha ido subiendo. Muy bien, gente que ya ha empezado aquí a mover la chicha. Así que muy, muy bien. Fenómeno. Pero vamos a demostrar que podemos llegar a donde tenemos que llegar. O sea, de momento estamos huérfanos. Vamos. Y vamos a ser, lo más importante también. Vamos a ser tíos y vamos a ser familia política entre nosotros. Entre todos los que hacemos algo. Así que bueno, seguid colaborando. Por aquí debajo tenéis los links que nadie diga. No, es que yo no sé dónde es. Aquí debajo tienes el link en la descripción del vídeo. Y esto es lo más importante que tenemos en el día de hoy. Más allá de si Bitcoin está mejor o peor. No hay nada mejor que puedas hacer hoy que esto. Eso es seguro. Bien. Vamos a volver a la otra pantalla. Que si no, me lío, me lío, me lío. Y no sé ni dónde estoy. Aunque bueno, eso me pasa bastante. Decía un gran maestro que todos somos aficionados. Que la vida es tan corta que no da para más. Y esto es una realidad. Cuando te quieres dar cuenta, te plantas en los 50 castañas. Y dices, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Tengo medio siglo. ¿Cómo voy a aprovechar lo que me queda? Pues intentando hacer cosas buenas. Eso lo decía el Charles Chaplin. Un maestro entre maestros. Y fíjate, decía, somos todos aficionados. ¿Y qué verdad haces? Porque al final terminamos y no sabemos ni un... Nada, nada, nada. Un porcentaje tan bajo de... De todo. Pero bueno. También dice aquel, ¿no? Si no quieres decepciones, pues no te hagas demasiadas ilusiones. Y eso, ¿por qué lo digo? Lo digo en referencia a los tips para tu cartera. Para mantener esa cartera de Bitcoin al día. Y que esté fuerte. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Estuvimos viendo la cantidad de dinero y el dinero que puedo permitirme. Estuvimos viendo como el V.2, el perfil de riesgo que yo tengo. El punto número 3, estuvimos viendo qué objetivos, ¿no? ¿Cuáles son mis objetivos? Pues bueno, si Emma supiera tradear, seguro que su objetivo supiera serían... Conseguir ese invitro que hace falta. Y el siguiente tip es, ¿dónde narices voy a meter mi dinero? ¿Cómo lo voy a guardar? ¿Dónde voy a operar? Esto es súper importante. Muchísimo más de lo que os creéis. Estáis jugando muchas veces con plataformas que... Que, ay, qué bonita, pero cuando te metes en un lío tienes problemas. Vais aprobando una plataforma, otra plataforma, y cuando menos te lo esperas has perdido dinero. Hay plataformas que son medio tramposas. De hecho, hace poco tuve el caso, y todavía está viva esa operación, con Bybit, con unos problemas tremendos para poder salir de la operación. Porque te obliga a meter más margen, cuando lo sacas... Bueno, tiene unos rollos, tiene unos rollos. Yo por eso no las he promocionado. O sea, muchas de estas plataformas no las promociono por eso. Porque sé que luego vienen complicaciones cuando llega la hora de intentar salir de una operación con pérdidas. Intentar mejorar las posiciones. Tienen sus intríngulis cada una y no son muy amigas. No son muy amigas del usuario. Y claro, eso no me mola. Por eso precisamente no las he promocionado. A pesar de que os puedo enseñar, todos los días tengo, no uno, sino cinco y diez correos electrónicos de proyectos de plata, formas de... Filtro todo lo que puedo y de momento creo que me he quedado con dos, nada más. De todo el universo que me llega y que si llega algún día os las presentaré. Que llegará, llegará en breve. Por eso he dicho que guardéis BNB, que es importante. Pero, dicho esto, importante. ¿Dónde narices voy a guardar mis Bitcoin? Evidentemente, si eres una persona... Bueno, seas del tipo que seas, pero si tu porcentaje de cartera, prácticamente todo está dentro de trading, pues estar en una wallet fría no tiene demasiado sentido. Pero, en el momento que tú empiezas a generar X, lo que sea, para meter una wallet fría, yo tendría una wallet fría. Creo que valen menos de 60 euros, si no me equivoco. No sé cómo está el precio ahora mismo de un Ledger Nano S de toda la vida. Y más seguro que ahí no va a estar. Si tú no eres el propietario de las claves, tú no tienes ese Bitcoin. Tú tienes un contrato, tú tienes una suposición, tú tienes un sucedario, tú tienes lo que quieras, pero no. No tienes tu Bitcoin. Entonces, para meter Bitcoin Ethereum y, por ejemplo, BNB, pues yo creo que es más o menos en lo que la mayoría ahorra. Luego ya tenemos pequeñas tokens de Ethereum, tokens de la BSC, que también lo podemos meter en Ledger dentro de... Entonces, yo sé, yo creo que es más interesante guardar bien. Y dice, bueno, pero es que a partir de cuánto dinero? A partir de 500 pavos, a partir de 300 pavos, qué más da lo que sea. Guárdalo o el recaudo. De verdad, 50 o 60 pavos de un Ledger no vale la pena lo que pueda costar esos 300 pavos en un futuro. Esos 500 pavos en un futuro. Mira, os lo dice alguien que... A ver, yo cuando digo que digo de esto, lo digo en serio. Y yo he tenido que cambiar muchas veces 0,1 Bitcoin por 300 pavos. A quien se lo diga a día de hoy, 0,1 Bitcoin por 300 pavos, pues posiblemente más de uno se está cayendo para atrás. Entonces, ahora mismo dices, bueno, es que 300 pavos, pero es que dentro de poco, esos 300 pavos dirás, joder, ¿en qué hora no los metí en Ledger? ¿Y por qué además digo esto? Porque así no caes en la tentación de lo que tú tienes holdeando, lo utilices para tradear, para salvar una operación. Si se te ha jodido una operación, te jodes. Y con el dinero que hay, es con el que sales. Y si tienes que salir con 10 pavos, sales con 10 pavos. Creo, ¿eh? Yo he decidido hacer esta serie de vídeos con un montón de tips para ir poco a poco los vayáis apuntando. El que los quiera apuntar, el que los quiera tener en cuenta, el que no quiera tener en cuenta, pues allá cada uno. Ya hay gente que sabe todo, pues bien. Bien, pero de verdad, que vale la pena. Y luego, ¿dónde hacer operaciones? Para mí, hay dos exchanges. Bueno, hay tres principales, con bastante ventaja sobre el resto. Uno es Kraken. Me dijo, es que en futuros tal, vale. Pero futuros de Bitcoin y futuros de Ethereum los tienes. Tienes futuros de Litecoin. Te hacen falta más futuros realmente. Si eres de jugar más, bueno, pues tendrás otras opciones, ¿no? Pero para hold y para trade a normal spot, te sobra. Es súper cómodo de trabajar. Es muy rápido. Las transferencias sepa... Bueno, ya lo estáis comprobando varios que ya he visto que estáis por ahí haciendo las transacciones. Para comprobar cómo funciona todo el ciclo de meter y sacar. Dinero, dinero. Y bueno, pues ya veis que es súper rápido. Muy barato. Y bueno, pues por eso para mí es el número uno. Número dos, FTX. Por la cantidad de valores que tienes, la facilidad que tienes, lo amigable que es, acciones tokenizadas, oro, papi, pam, pum, todo. Muy bien. Tiene varias cadenas de bloques para poder ingresar y sacar tokens, con lo cual es barato. Y en tercer lugar tenemos a Binance, evidentemente, el Binance de toda la vida. En algunas cosas está bien, en otras se ha quedado atrás, pero es indudable que tiene un montón de tokens con muchísima liquidez. Y luego quizás en cuarto lugar tendríamos por ahí también a KuCoin. Para esos tokens que tenemos por ahí raros y demás. Yo también aparte utilizo Bittrex. Y tengo, bueno, es que tengo 20.000 sitios por aquello de que si tengo estos tokens de aquí, si tengo estos tokens de allá, de las cosas. Pero vamos, básicamente mi vida está ronda alrededor de FTX. Y creo que no me hace falta nada más. Hay que simplificar, de verdad. Y sobre todo también por seguridad en un momento dado. Pues ahí está todo. Así que, bueno, pues ahí tenéis mi humilde opinión. Luego ya cada uno que actúe como quiera. Pero decide y ten claro dónde vayas a tener tu dinero para tenerlo muy controlado. Para saber que, bueno, los riesgos que corres en un sitio y en otro. Y lo que quieres guardar y lo que no quieres guardar. Lo que quieres tradear y lo que no quieres tradear. Si vas a simplificar con un exchange, ¿vale? Si no, pues vale. En un momento dado, si no quieres meter en una wallet fría, por lo que sea. Por el motivo que sea. Tus bitcoins, los ahorros que vayas teniendo. Puedes hacerlo tanto en Kraken como en Coinbase. Coinbase creo que para tradear no me gusta. La pro, bueno. Pero en Coinbase normal puedes guardar tus ahorros. Y además, como de vez en cuando te dan esos... Bueno, pues vas sumando unos euritos o unos dólares de vez en cuando. Que está bastante bien. Así que, bueno, este es el cuarto tip para llevar tu cartera de Bitcoin al día. Vamos a ver cómo está Bitcoin. Vamos a ver cómo está el resto. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Eso, suscríbete y dale a la campanita que no le daba el volumen. Y bueno, os vuelvo a recordar. Lo de Ema, por aquí debajo tenéis los links. Así que, parad un segundo vídeo. Vais a hacer vuestra aportación. Da igual, lo que sea. 5, 10, 12. Tenéis también, por si queréis enviarlo en Twitter. En la BSC y en TRC20 para que sean las transacciones baratas. Y luego lo sumaremos como CryptoSark a las donaciones de GoFundMe para que más pueda ser mamá. Y todos podamos ser tíos. Y al final somos familia política. Pues eso está muy bien. Bien, ¿qué más tengo por aquí? Pues tengo por aquí, tengo que deciros... Uy, 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 casi se me pasa. This one. Esto tenemos en la página web de CryptoSarks. Tenéis todo con un porcentaje de descuento interesante por el Día de la Madre. Así que, bueno, que sepáis que están los cursos, están los indicadores, están las clases privadas. Está todo, todo. Para que podáis decir, ay, aquí por el Día de la Madre nos han hecho un descuento súper guay. Y el descuento más bonito que podía ser, a mí no me compréis nada, ¿verdad? Gastaros un poquito en achuchar el bolsillo y llevarlo a la causa de Ema, que creo que noble. Más que eso y mejor que eso no hay nada. Así que, bueno, vamos con Bitcoin. Primero con el SP500. ¿Qué pasa con el SP500? Qué castañazos está dando. Casi otro 2%. Dice, ¿por qué coño te ríes? ¿Qué no? Si está caído todo, pues porque es lo que tiene que hacer. Ahora os voy a decir el movimiento que creo que va a hacer Bitcoin. Alguien ha dicho en un comentario de un vídeo que acabo de estos cortos que he publicado. ¡Los vamos al carajo! Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que vamos a caer. Pero bueno, antes de caer pasan cosas. Ya explicaré qué es lo que pasa antes de seguir cayendo y cuando te quieres dar cuenta dónde estás. Pero bueno, ya lo iremos viendo en los vídeos de este fin de semana. Personalmente pienso que el SP500 al menos, al menos, debería caer a la zona de 3550. Creo que es una zona para empezar a comprar. Yo tengo todo este margen que hay aquí. Son 300 dólares, que no son pocos, en el SP500 para empezar a comprar. Esto es una crisis económica. Esto tiene una recesión que vendrá posterior. Si hay recesión, seguramente aquí me equivocaré y tendré que comprar más abajo. Pero bueno, ya lo veremos. Entonces, de momento, el movimiento está otra vez para abajo. Vemos que este posible canal ya lo perdió, lo intentó retestear y lo está perdiendo hoy. Lo que nos podemos esperar para el lunes es que tengamos un toque a la parte inferior de esta línea de tenencia, dentro de esta cuña. Ojo, que aquí haya una cuña no quiere decir que si la rompemos a la alza vayamos a pasar máximos anteriores. No podemos romperla, no pasar este máximo relativo anterior, quedarnos en esta zona de resistencia y seguir cayendo, que es lo que suele pasar. Eso es lo que suele pasar. Y os lo podemos ver en cualquier momento. Y más sobre todo en Bitcoin, que es lo que os interesa realmente. Vamos a ir a él. Aquí está Bitcoin perdiendo un 3%, un poquito más que el SP500. Es totalmente normal que pierda esa cantidad en referencia al SP500. Aquí tenemos, bueno, pues nuestra velita, que está un poquito fea. Bueno, la zona que teníamos marcada, vamos a quitarla. O bueno, podemos seguir. Ay, no, que me equivoco. Esto no, yo quiero quitar esto. Este. Vamos a ponerla por aquí. Vale, bueno, ya se ha quitado. Qué maldad. Sí, ya sabemos que es esta línea. 37.4 aproximadamente es la zona. ¿Por qué para mí es la zona? De momento, ¿vale? De momento porque fue este punto de pivote. ¿Vale? Que haga aquí este apoyo previo a esta subida que se hizo posterior en estas. Está una onda, otra onda que nos mandó luego para abajo. Sí que es cierto que toda esta zona se ha apoyado en esta zona de aquí. Cosa que está bastante bien. Pero, bueno, quizás necesita más sangría. Importante es no perder este mínimo relativo que tenemos aquí. Bueno, relativo no a este mínimo de este movimiento. Está en los 32, 33 más o menos, ¿vale? Para redondear. Creo que el movimiento que vamos a hacer ahora nos va a mandar a la zona de 35. Entre 37 y 35. Y ahí sí pienso que es una muy buena zona para un posible rebote. ¿Por qué? Porque se acerca a una zona de miedo, zona de pánico. Puede ser que haya una mecha incluso interesante. Así que yo es un poco en lo que me puedo enfocar. Esta línea de tendencia que viene desde este punto en noviembre. ¿Vale? Que ha estado cayendo. Tuvo un toque aquí. La hemos roto. Nos hemos apoyado. Y ahora estamos resbalándonos por ella. Y, bueno, puede ser la que nos haga la guía temporal. Que nos vaya mandando horizontalmente hacia un punto. Y si no la perdemos, mejor. Y si sirve de apoyo para subir, pues también está bien. Pero, bueno, de momento, si no perdemos los 37 y 4, no pasa nada. Fantástico. Puede ser un punto de rebote. Y si los perdemos, la zona de 35. Creo que es la zona más adecuada. Porque no hemos visto fuerza. Ha subido un poquito el volumen. Está bien. Pero, eh... Falta chicha. Yo no lo notáis en el mercado. Falta chicha, falta alegría. Falta un poquito y tal. Y además, claro, con la guerra por medio. El problema de que si la inflación... Está todo hecho una mierda. Entonces, tenemos que ser realistas e ir con el mercado. No nos podemos poner en contra de él. Porque si nos ponemos en contra de él, lo vamos a pagar. Y si tenemos que pagar la causa de habernos puesto en contra, pues, oye, entrar en pérdidas, vender en pérdidas y, a toma por saco, limpiar la cabeza. Que es lo más importante. Sobre todo porque mantener una operación en exceso te puede hacer un agujero importante, ¿vale? Entonces, si tenemos que bajar hasta aquí, venderlo todo. No, evidentemente. Si estoy en pérdidas, he comprado. Si estoy en spot, yo no vendo. A lo mejor para estar tranquilo, vendo una parte que la que luego la compré abajo. No sé. Eso ya depende de cada uno, ¿vale? Pero en spot yo no vendo. En spot es spot. Es para más largo plazo y no es para hacer... O sea, desde este máximo, en abril, hasta donde estamos ahora. Ahora, es que no tiene ningún sentido vender. No tiene ningún sentido. Estamos hablando de un mes. Un mes no es nada. No es nada, de verdad. Y veo demasiada gente demasiado nerviosa. Si baja a 35, pues, bueno, pues, si tienes liquidez, compras algo en 35, mejoras un poquito tu posición y tira para arriba. Yo, ahora mismo, puntos de compra, a mí serían 37,4 y uno en la zona intermedia, aquí en 36,5 y otra ya en 35. Uno, dos y tres, tres puntos de compra interesantes en un momento dado. Si queréis mejorar posiciones, pues, para mí, creo que son esos. A partir de ahí, luego ya cada uno que tome su propia decisión y que ha dado que sea conveniente. Estamos dentro de esta cuña. Bitcoin 4 horas en Binance. Pongo Binance porque, aunque no sea el que utilice, está bien como index porque tiene mucho volumen. ¿Podemos romper esta cuña al alza? Por supuesto que sí. El movimiento de la ruptura de esta cuña al alza. Por eso digo que si venimos a la parte inferior, antes de la ruptura, estaríamos en 37 y pico. Vale, 37,4, 37,3, alguna mechita, como pasó aquí, está un poquito por fuera, no está exacta la línea. Entonces, bueno, 37,4 que es un buen punto. Si queremos entrar en este punto y porque pueda rebotar aquí, yo no compraría en 37,4. Ya sabéis, compraréis un poquito antes. O sea, 37,7, 37,6, yo qué sé. Tampoco queréis ajustar porque si no te puedes quedar fuera. O sea, toca, rompe y si rompe, vamos a tener otro pepinazo hasta aquí, hasta la zona de, yo creo, este máximo, más o menos. Una cosa aquí, 42, 41 y pico, 42. Y luego volvemos otra vez a caer y creo que sí perderemos esa zona. Yo creo que vamos a ir a los 35. Pero bueno, como todavía estamos dentro de este margen, de este canal, no podemos decir nada. ¿Por qué? Porque si perdemos este canal y nos fuéramos a 35, fijaros que esta pedazo de cuña muerte mortal, ahora mismo el mínimo de este suelo nos está mandando a los 29.000. Podría ser, podría ser. Pero yo de momento, mientras no pierdas este mínimo, 34, este otro mínimo que tienes aquí, 33. No tiene sentido pensar en 29. Hay que ir paso a paso, ¿vale? Y guardar liquidez, por si acaso, porque yo siempre os digo, esto puede pasar hacia abajo, esto puede pasar hacia arriba. Y si rompemos esto, hacemos su pullback y nos vamos para arriba, podemos llegar a 51. Cuidado, no nos vayamos a confundir. Es decir, que yo diga, ¿vale? Que si perdemos esto, tenemos uno y dos mínimos que romper para ir a la parte inferior, la zona de 29. También, si somos capaces de romper esta línea de tendencia, la parte superior, donde nos vamos es a la zona de 51.52. ¡Ojo! ¿Vale? Bien, como ya tenemos estas posibilidades, debemos de actuar en base a eso. Es decir, si yo tengo liquidez, pues voy a mantener liquidez para esas compras, compras en esas zonas que a mí me interesan. Una por aquí, otra por aquí, 36 y medio, y otra en la zona de 35. ¿Vale? Eso es yo, ¿vale? Yo digo lo que yo voy a hacer, tú haz lo que a ti te salga del mino, para spot, ¿vale? Otra cosa es que haya un corto y no jugamos un corto, haya un largo. En los futuros, ya sabéis, ya sabéis, no sé si sabéis o no sabéis. Operaciones muy pequeñitas, operaciones cortas, multiplicador alto, poco dinero, multiplicador bajo, podéis meter más dinero. Pero mucho cuidado, porque en cualquier momento, un movimiento fuerte de Bitcoin fulmina a todo, hijo de vecino. En estos días, pues, algo se ha fulminado, pero de verdad, quererme que eso no son movimientos grandes, han sido movimientos más bien pequeñitos, sino vamos a diario y queremos ver movimientos de verdad. Pues, bueno, pues, estas velas, las de, a ver que yo lo vea por aquí, 14 y pico, ¿vale? Es 14 y medio, es esta vela de aquí, esta otra vela de aquí, hacia abajo, 10 y pico. Esas son velas, esta vela con esta pedazo de mecha, fue un 8.30, pero es que fue un 16. Fulmina a tu hijo de vecino, estas velas que hay aquí, fulmina a tu hijo de vecino. Y, bueno, velas muy antiguas, esta otra vela, ¿vale? Un 16%, fulmina a tu hijo de vecino, esta de un 39 y medio, ni os cuento, ¿vale? En un día, en un día. Entonces, como ya hemos vivido otro tipo de velas en un solo día, pues, que te hacen pupida, ya os digo que cuidado con esto, tanto a la baja como al alza. Aquí tenéis también otra buena vela de un 17.20 en un día. Entonces, ¿es posible? Pues, claro que es posible. Y en cualquier momento, porque el mercado no depende de nosotros, depende de otros señores que lo manejan y que, pues, que lo llevan para arriba y para abajo como... Nos llevan como pasmarotes, ¿vale? Y nos quedamos así, diciendo ahí, ¿qué ha pasado? Pues eso, entonces, estando muy atentos. Dentro de esta cuña, vamos a ver si llega a este punto, este punto que tenemos aquí una confluencia con esta línea de tendencia que baja y esta otra que sube, pues, podría ser un buen punto de paradinha para volver a tocar una, dos y romper hacia arriba, ¿vale? Por un lado. Ahora bien, si resulta que rompo, hago un pullback y vuelvo a tocar la línea verde y luego ya me voy para abajo, ya sabéis que el abismo empieza a ser interesante, ¿vale? De ahí, pues, cortos que son bastante interesantes. Si estamos en un corto, yo pararía antes de llegar aquí, por si se va a dar la vuelta y va a un largo. Es decir, yo no entro aquí en largos, ni de coña, ni entro aquí en cortos si lo pierdo. No, 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 o sea, yo lo que hago es, si llega aquí y empieza a rebotar y me da señal, una señal fuerte, una señal de incondiciones, entonces sí entro, pero entro aquí pegado, entro un poquito más arriba, ¿vale? Igual que si yo pierdo la línea verde y me hace un pullback y veo que empieza a bajar y pierde este mínimo relativo aquí, en este movimiento, ¿vale? Aquí es donde yo entro en cortos. El margen que me dé, el que sea, así es como se hace un corto. Ojo, ¿eh? Bien hecho, luego ya, pues, suerte, hay suerte por todos lados. Bien, dicho esto, esto en cuanto a Bitcoin, en cuanto a la dominancia de Bitcoin, bueno, pues, hoy tiene su día de lucha, que sí, que no, que no, que sí, estaba bastante bien, ya nos confirmó ayer por fuera de esta línea de tendencia, cosa que, bueno, pues, está relativamente bien, pienso que hará un caminito hasta llegar a esta línea de tendencia, no sé exactamente en qué punto parará. Una vez que llegue y toque, igual lo de siempre, es decir, toca y nos vamos para abajo o toca y pasamos y hacemos pullback y nos vamos para arriba. Muchas veces el pullback no se hace, ya lo sabéis. Entonces, de momento, bueno, está ahí luchando, ha estado bastante positivo, un poco negativo y el total market está negativo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que muchas altcoins posiblemente van a estar sufriendo. En cuanto a acciones tokenizadas, bueno, pues tenemos al oro, pues, que ayer hizo una verita pequeña, hoy está haciendo una un poquito mejor, rebotando ya de esta zona más que la teníamos marcada para compra. Se compró, así que fantástico. Todo lo que sea soportes y stops, en este caso, yo los tendría por debajo de la media de 200. Bueno, de hecho, los tengo ahí. ¿Qué más? Alí va un 11%, es la única que hoy se ha portado, bueno, digamos, un poco fuerte. Tesla, después, claro, es que Tesla, después de la caída que tuvo, aquí va un 12%, aquí siguió sangrando un poquito, otro 4 y pico, bueno, pues está intentando salir del suelo. Hoy ha tenido un rebote muy importante, luego se ha desinflado, porque, claro, es que está todo malamente. Twitter, igual, bueno, pues está ahí poquito a poquito, intentando recuperar su camino. Creo que es una buena inversión, se puede ir luego ponderando, creo que va a caer, va a caer todo. Va a caer todo, es decir, si piensas, es que quiero comprar mejor, pero me da miedo esperar a... Va a caer todo, me acordáis de lo que os digo. Fijaros que Apple ha dado sus números, no han estado mal del todo, parece ser, y, bueno, pues intenta subir, pero al final rápido se recogen beneficios y esto se va para abajo. Está habiendo una distribución interesante, ¿vale? Amazon ha bajado un 10,64%, no sé si ha dado resultados ya o quién, la verdad es que no he estado atento. Si los hay o por ahí y alguno lo sabéis, me lo decís. Malo, que Amazon baje un 10,64%, una empresa que a pesar de los pesares sigue vendiendo cada día una burrada y que aparte no es solamente lo que vende, sino tiene la Amazon Web Services, todo esto que tiene que, ojo, ojo al dato, Washington Post es de Bezos, o sea, pues bueno, no es Amazon, es otro rollo. ¿Qué más tenemos? Pues bueno, con Invis bajando un 3, es normal, que también bajando. Y vamos a nuestras queridas Alt Coins. ¡Shiva! ¡Sigue bajando! Decía, veis, ayer te puse, mi querido compañero, te puse 2112, 0, 0, 0, 2, 1, 2, ¿vale? Y seguimos yendo hacia ese punto, de momento que fue este puntito que hubo aquí. Vamos a ver si cuando llegue aquí, llegamos a esta línea roja, veis este, a ver, no sé, no lo veis bien. Veis que yo tengo puesto aquí este canal, ¿vale? Es un canal, digamos, de vida, de trabajo que tiene, que tiene Shiva. Todo lo que sea por encima explota, ¿vale? Y todo lo que sea por debajo, pues bueno, pues se va un poquito al carajo. Pero normalmente trabaja en una zona, pues bueno, que es curiosa, ¿no? Podemos poner la línea del 50%, si queréis, entre medias. Y bueno, pues ya sabéis, cada vez que la pase, pues lo normal, si viene impulsada desde abajo, es que se venga hasta arriba. Y ese pequeño trocito, ¿vale? Ese pequeño trocito viene a ser aproximadamente un 21%. No está mal, ¿eh? No está mal. Cada vez que hace eso, pues oye, ahí hay chicha y hay limonada. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más cosas podemos ver? Pues fijaros cómo hay sangre, sangre, sangre. Hay alguna cosa verde por ahí, ahora lo vamos a ver. Hay alguna cosa verde, me parece que hay mocos, hay mocos. Pues bueno, hay poquito verde, el resto está en el mercado. Está mal la mente. Hacer un análisis es tontería. Yo me fijaría más, o me fijaría más en hacer análisis de Bitcoin, porque es el que manda, es el que tiene la dominancia del mercado y es el que nos va a decir, a no ser que estés dentro de un valor, pues por ejemplo, Velas, ostras, Bittrex, 12%, KuCoin, 24%. ¿No creéis que le hace mucho mal a Velas esto? Le hace mucho mal. ¿Cuánto ha subido Velas entonces? 10%, 24%, una variación del 14% en el mínimo y el máximo del día. Es una auténtica aberración. Entonces, uno de los dos no está muy allá. No está muy allá. Aquí hizo esta M, para abajo y ahora a rebotar. De todas formas, ya sabéis que yo pienso que Velas tiene que llegar todavía a esta línea. Y una vez que llegue a esta línea, ahí es donde le esperaremos. Esto es como planificar, hay que planificar a largo plazo, hay que tener esa paciencia. ¿Qué es una faena? Pues claro que es una faena y vamos a tener esta línea máximo, 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 que posiblemente volverá a por ella y te va a desesperar hasta que llegue y se acerque bien a esta zona. Bien, FIAR, Nexo. Mira, Nexo, muy bien. ¡Hola! ¿Y esto qué ha pasado? Si alguien sabe lo que ha pasado aquí, que me lo diga. Vale, porque vamos, o sea, esto, Jesús, un 72%. ¿No será un fallo, un error o no sé? Tremendo, ¿eh? Pero claro, el volumen ahí está. O sea, no es porque sí, algo ha pasado. Eh, DOM. Muy bien, muy, muy bien. A ver si esta línea que tiene aquí es capaz de pasarla. Fue en esta zona, aquí cerró, se volvió a apoyar, la perdimos. Aquí estuvimos tonteando un poquito, la perdimos. Aquí tonteamos otra vez, lo perdimos. Y bueno, pues a ver si es capaz. Con la voltaje, con la media de 50 aquí. A lo mejor es un poquito pronto todavía para pasarlo, pero bueno, muy bien. La reacción que está teniendo es muy buena porque si os fijáis. Y además esto es súper interesante, ¿vale? Cada vez que veáis una vela de este tipo, vuelvo a repetirlo, ayer lo dije también, ¿vale? Vemos una vela de este tipo que abraza la anterior, que tiene una buena mecha por debajo. La vela del día siguiente va a ser verde. Sea como fuere, va a ser verde. Ayer vimos otro ejemplo, ¿vale? No recuerdo qué valor era. Y pum, era otro 10%. Pues ostras, estados atentos a esas cosas. Y si veis este tipo de vela, esperad a que cierre el día. Hay que esperar a que cierre porque no sé que eso no desinfle. Y hombre, si quedan 5 minutos para cerrar y está aquí arriba, pues hombre, puedes entrar. Aunque sea que baje un poquito. Y al día siguiente vamos a tener una vela verde. Y vamos prácticamente en un 90% de los casos. ¿Qué más tenemos por aquí? Los largos de Bitcoin. Subiendo poca leche. Library Cage, dinero gratis a 0.025, dos centavos y medio. Y es gratis, ¿eh? Es dinero gratis. Y bueno, pues poca leche más. Bueno, me voy a ir pasando por aquí. Hay algunas cuantas en torno al 0. Que bueno, que las podemos meter dentro de estas que están aguantando bastante bien. Con lo cual, tanto Ghost como Melos está bastante bien. Alguien me había pedido ver qué era. Joder, fue el día que llevo, se me ha pasado. Tenía por ahí alguna petición que he dicho, sí, la vemos. Vamos, cago en 10. Ya no me acuerdo cuál era. Y la he apuntado, pero no sé ni en qué papel la he apuntado. Tengo aquí un... Es que si vierais mi mesa ahora mismo, es una auténtica locura. Una batalla. Tengo que arreglar esto. Tengo que solucionar esto un momento. Pero... Y es que no me acuerdo qué valor era. Era un valor... Valioso. En fin, bueno, ponérmelo en... Si es que si me lo ponéis en Discord, muchas veces lo veo. Lo veo con el móvil y luego no le apunto o lo apunto y no se me olvida. Si me lo ponéis en los comentarios de aquí del vídeo, normalmente sí me acuerdo. No, me suelo acordar y lo suelo ver. Bien, en cuanto a las altcoins contra Bitcoin, tenemos a Kyber Network, evidentemente uno de los jefes, para mí una de las mejores del año de momento. Ha llegado al TP2, como dijimos, ahora tiene que empezar a caer y venirse a reposar tanto al TP1 como a esta línea de tendencia. No sé cómo la da, si ya muy a lo largo, si muy más de golpe. Bueno, ya veremos cómo lo quiere hacer, pero atentos a ella. Otra vez igual, vamos a planificar, es decir, vamos a esperar tener paciencia que caiga a un punto donde podemos ver un posible rebote. Porque entre el TP1 y el TP2, entre la parte superior del TP1 y la parte inferior del TP2, tenemos un porcentaje de un 36%. Creo que es lo suficientemente importante como para prestarle atención y decir, bueno, vamos a planificar una entrada aquí, que en un momento dado nos puede dar un pequeño beneficio. Bueno, para la parte negativa tenemos a ZK, Verge, Mbox, Nulls y los Axis, con Círica también. A Círica, a ver si baja a este punto que tenemos aquí marcado, a los 0,200, bueno, 203, 200 más o menos. Y a partir de ahí puede empezar a rebotar. Puede ser, puede ser, depende de cómo se encuentre con estas medias que tenemos aquí. De todas formas, su retroceso de todo el movimiento, de inicio aquí abajo, pues se puede venir a los 0,187, a 0,74. Bastante normal en altcoins, entonces, aparte que un 0,74, vamos a verlo aquí, nos coincidiría bastante bien con baja el precio, sube la media y más o menos es la zona en la que se pueden encontrar. Vamos al lado positivo, hombre, vamos a ver las cosas buenas, wey, Java, wey, el Milan está por aquí, los tokens subiendo también, Auction, 337, está de capa caída, está malamente, malamente, perdió los mínimos y no puede, Pax, Cold, 334, pues hombre, el oro sube, pues versus Bitcoin también sube el Pax, así que muy, muy bien. GRS también, no era GRS o GX, es la que ha sido listada en KuCoin, no, GrossCoin no creo porque GrossCoin es súper antigua. Bueno, Monero también, 1,271, haciendo de las suyas, fijaros cómo hay algunas de las monedas, como ZKs hemos visto, que no van muy allá, pero sin embargo Monero sigue su trayectoria bastante bien. Tenemos por aquí a Tron, que existe, está vivo, Doge, Dogecoin 260, Doge, 60, ADX, Lina, QSP, QSP a veces meten unos pepinazos interesantes, pero claro, como nunca sabes cómo y cuándo, la media de 200 suele ser un buen indicador. Los largos, FTT contra Bitcoin, también ahí, poquito a poquito, a ver si nos da un rebotito más adelante, todavía tiene que cuajar más aquí, tenemos aquí un mínimo en la zona de 9509, que puede ser una buena zona para comprar quizás en la media de 200 ya. Y poca cosa más, la verdad es que hay que estar más atentos a Bitcoin que a otra cosa, y a otras partes del mercado. Estamos aquí con la velita de capa caídita, vamos a ponernos en 4 horas a ver qué nos cuenta, y lo que nos cuenta es que, bueno, pues que está intentando que sí, que no, que no, que sí, esta vela, pero en el momento que tenga un cierre por debajo de estos dos que tenemos aquí, que es la pinta que tiene, vamos a ver, todavía queda una hora 28, puede hacer una Doge, bueno, pues puede indicarnos cosas diferentes. Mañana, atentos, porque el análisis es importante, es bastante, bastante importante el de mañana, vamos a ver cositas en semanal que creo que os van a interesar y que nos dicen más cosas todavía si cabe. Así que, bueno, chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, colaborar en el proyecto DEMA y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.